Hola, soy Isidora Casanova, estudiante de Artes Visuales del Campus Creativo de la Universidad Andrés Bello. Siempre sentí una profunda conexión con el mundo artístico, explorando tanto la fotografía como el dibujo y la pintura. Esta diversidad de expresiones artísticas me motivó a elegir Artes Visuales. Lo que más me gusta de esta carrera es su enfoque en las artes contemporáneas, abrazando formas de expresión más vanguardistas y actuales. La malla curricular me da la oportunidad de sumergirme en un universo artístico, moderno y dinámico. Lo que más destaco de la UNAV es el ambiente que transmite en el Campus Creativo, el cual alberga otras carreras del área creativa y permite el intercambio de experiencias y conocimientos.